para dar las necesidades reales de lo que estamos viviendo. Por eso, nos convocamos el día de hoy, porque se ha dicho en algunas situaciones de que es un movimiento político. Todo lo que a la parte gubernamental no le conviene, acusa a una situación de distorsión política. Aquí este movimiento no tiene ninguna situación política. Es una necesidad real. Si hacemos un recorrido por nuestro hospital, vamos a encontrar que el servicio de lavandería tiene muchas deficiencias en cuanto a sus lavadoras y sus secadoras. Si vamos al almacén de víveres, no tenemos alimentos para discutirlo y para preparar nuestros alimentos para nuestros pacientes hospitalizados. Si vamos a mantenimiento, veremos que la caldera está a punto de dronar, de reventar y que no tenemos tampoco planta de emergencia eléctrica. Hoy no funciona el tomógrafo. Aquí se realizan cerca de 25 a 30 procedimientos diarios de tomografía. Cada procedimiento tiene un costo, en la parte privada, aproximadamente de 2.500 pesos. Desde hace mucho se ha etiquetado un recurso para cambiar el tomógrafo de nuestro hospital y nos han dicho que ya lo van a visitar y ya van a hacer el procedimiento, pero desde el día de hoy no tenemos conocimiento que se diga. Primero dijeron que iba a hacer una licitación abierta por el guonto, después dijeron que iba a hacer una publicación directa y hoy no tenemos ese tomógrafo y no tenemos tomógrafo. Desde hace un año y medio no tenemos un aparato de rayos X en nuestra unidad y el día de hoy no hay plan para sustituir ese aparato de rayos X. Podríamos seguir enumerando una serie de carencias que tenemos en el hospital. Hay partes también que nos tocan a nosotros como trabajadores. Ustedes saben que los servicios de salud adeudan desde hace mucho tiempo lo que han llamado el pago a terceros institucionales y no institucionales. Es una deuda que vienen a cambiarlo desde hace mucho tiempo. Acaba de pasar el proceso de selección de los compañeros que vendieron sus propuestas para recibir un préstamo por vivienda y muchos de los compañeros fueron rechazados porque la Secretaría de Salud no está al corriente en los pagos que ya a ellos les descontaron. El pago, por ejemplo, al Issste, tenemos problemas porque no se ha pagado el impuesto sobre la renta que todas las quincenas nos descuentan. Los compañeros más jóvenes no están ahorrando para su retiro porque tampoco están aportando esas cantidades los servicios de salud cuando ya no los descontaron. Hay muchas cosas que podríamos, le digo, seguir enumerando pero le voy a ceder el micrófono a los compañeros representantes de la sociedad médica.